Hola a todos, a otro capítulo más de Sword Art Online, vamos a continuar, a ver, ¿quién une voluntades?, a ver, ¿qué es esto?, ¿quién te hizo recordar al... a él?, es que lo mío no me acuerdo el nombre, a ver, en los baños del piso 90, encontramos un caballero prisionero en hielo, era Bercouli, líder de los caballeros de la integridad y mentor de Alice, se liberó del Deep Freeze de Chudelkin y nos contó el paradero de Eugie, tu amigo se lo ha llevado Chudelkin, tal vez estén en los aposentos de la suma sacerdotisa, id rápido, antes de que lo sumerja en un laberinto de recuerdos, su voluntad quebró el arte de Chudelkin y nos dio consejo a nosotros enemigos de la catedral, fuerza de voluntad imponente, es digno de su papel de unir a los caballeros de integridad, me recordó a alguien a quien conocí en Sao, a Eartcliffe, no sé cómo se dirá, no sé cómo se dirá la verdad, no físicamente ni tampoco por sus ideales y convicciones, que son totalmente diferentes, sino porque la fortaleza de su Tenzon, eh, Tri-Tenzon, iba como poco a la par con el de Bercouli, alto castillo tenía, o sea, alto, si, alto castillo del clan tenía, igual que era el clan más fuerte, pero vamos, si lo deseas, empuña tus dos espadas para partirte conmigo, si ganas podrás llevarte a Asuna, pero si pierdes, te unirás a la hermandad de caballero de sangre, que nombre más largo, para que Asuna y yo pudiéramos asociarnos en un grupo necesitaba ausentarse de la hermandad, pero para ello, Halfit me exigía vencerle en un duelo, aunque pensándolo objetivamente, yo no tenía por qué aceptar, pues siempre y cuando Asuna tuviera determinación, nadie habría podido detenerla, pero al fin y al cabo, como quieras, si ese es tu deseo, dejamos, dejemos, que las aceros dicten el destino, además, al igual que es Halfit, los duelos me motivan de una forma extraña, al menos, esta vez, si no, está bien cuando juegas contra el, obviamente, el personaje más fuerte, como que, noventa y, decía, ochenta y siete, sí, ochenta y siete, vamos a ver qué tal, si, obviamente, cuando juegas a alguien con quien es mejor, peleas mejor dicho contra alguien que es mejor, obviamente, te pones un poco más, más emocionado, porque es, la presión pasa para el otro lado, bueno, yo supongo que la suma sacerdotisa será de nivel cien, si ya estamos en ochenta y siete, a ver, pum, va muchachos que se puede, ¿por qué?, porque usa break, si ya está, ya, ya se le acabó la barra de técnica especial, uy, casi tres mil, le sacas nomás, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, seguimos bien, seguimos bien, seguimos bien, perfecto, todo full vida otra vez, perforación, mmm, cuando le quedan cinco mil de vida, si no, se puede bancar un puerto de ataques más, o sea, se puede bancar un ataque, a ver, impacto a escudo, ok, le pega a Alice, no pasa nada, no pasa nada, ok, perfecto, todos curados, se lo está aguantando, se lo está aguantando, no sé si me da tiempo de poder llegar para usar la técnica especial o lo mato antes, si no me la saca, le puedo dar alguna técnica especial, siempre y cuando no me saque, ah, no, lo hace él, a ver si, es que la, ok, perfecto, la puedo usar yo, ok, ok, vamos a hacerlo, porque ya me lo veo venir que la computadora iba a atacar, no la iba a utilizar, y por las dudas de que una de las misiones dentro de la, dentro del nivel se iba a usar la técnica especial, vamos a hacerlo, toma Hame Hame Ha, o como quieran verlo, mira, bueno, está quien va a haber llegado a a Aem, esto es algo así, - por las dudas ok, esto ya está hecho y me queda esto siguiendo a un amigo como amo 6 minutos, 7 sinceramente tendría que haber ido por un vaso con agua o un vaso con jugo o algo porque tengo la garganta sequísima y no voy a ir ahora también lo puedo bajar automático y que mi team se encargue pero bueno, vamos a vamos a esperar, si igual queda un poquito tampoco es que oh, cierto, el automático lo había lo había sacado vamos a ver ¡No! 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 Si, no me aseguro, en esto seguramente me falte la de recorrer todo, ah, cierto, esto, como estamos yendo a la habitación donde está el Judelki, dicen que, eh, que te fijes porque hay un camino, o sea, y que debe haber una pista para que sepas por qué puerta tienes que ir, porque si vas por, te equivocas, pelea con otros bichos. Y yo me acuerdo que fui por la verde, me fijaba, digo, bueno, capaz que sea esto, o esto, o no sabía, o el dibujo de la puerta, y no me fijé el piso, y el piso es lo que te da, la alfombra es lo que te da, no ve, es azul, así que vamos por la puerta azul, ahora es verde, no ve, así que ahora es por la puerta verde, por la puerta verde, muchachos, ahí estamos Kirito, y obviamente la que queda en la puerta roja, así de fácil, no, yo no, en la primera vez no había visto la alfombra. Y bueno, antes me di cuenta porque tenía que ir por la azul, y la alfombra era azul, así que por eso me di cuenta. Las ganas que tengo por verme la primera temporada, la segunda temporada, pero es que no puedo. Es que... ya veo que me gusta y me lo quiero ver del tirón. Así que me estoy guardando las ganas, el secreto del consejo de ancianos, me estoy guardando las ganas, porque vamos, la quiero ver en Instagram, o en YouTube, vas en Instagram, hay gente obviamente que pone fotos, o alguna parte, y es como que, ay, tengo una gana de verlo terrible. Pero bueno, te lo digo. No me gusta ver animes por que tenga que esperar una semana, o por el estilo. Si me gusta, me lo quiero terminar de ver del tirón. No, a veces hay animes que lo hago durar, así que me veo dos capítulos por día, así que así lo hago durar, pero sé que deshago, es que sé que me va a encantar y voy a hacer un capítulo, listo, vamos por el siguiente, y vamos por el siguiente, y vamos por el siguiente, no, no va a haber un, ok, vamos a dejarlo por aquí, sé que no va a haber. Se mueren, ¿verdad? Se mueren, ¿verdad? Ah, 50, ah, este te sacaba maná. ¿Están todos bien, por favor? Ok. Es que quiero hacer una cosa, porque ya me lo voy a venir, ahí está, vos también pegá, si querés. Pero sé que si dejo que ella lo haga, va a curar, yo prefiero que esta pegue, y ella cure, que ella va a curar a todo el mundo, así que, también que no va a curar full acrito, pero le ha cargado su buena parte. Asorción, dejadme de robar maná, huevo de mierda, dejadme de robar maná, hijo de puta. Cañón térmico, ¿qué pasa con Kirito, compañero? Déjalo. ¿Qué tienes con Kirito? Ok. ¿Cuánto maná tengo? ¿Cuánto maná me dejo? Hijo de puta. Se va a robar 50, que parece poco pero no es poco. Otra vez te sacito, hijo de puta. Ah no, a Ronnie le hizo. Sí, sí, se le hizo a Ronnie. Hijo de puta Es que Sí, usalo por si acaso Última vez sé que ella curará Pero no, no, vamos a que Ronnie cure Vos ya podés pegar normal Vos también Vamos a ver si podemos cargar la técnica especial Si me deja este bicho feo, este huevo podrido Ok, perfecto, no le ha sacado nada Seguimos bien ¿Por qué tiene dos ataques? Porque podés atacar dos veces, hijo de la grandísima protiputa ¿Llegamos? ¿Hacemos tiempo? Ronnie, 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 Ronnie Es que... Ok A ver Y se saca a bot Da Y usamos esto Lo uso Hago así porque La... Ok, no lo puedo cortar El ataque de Alice Sirve para Para un montón de personajes Así que no creo que Kat quite tanto Como la técnica especial Si un personaje que le pega directamente a uno Y ahí estamos Así que preferí que Kirito Que tiene habilidad para pegarle a uno solo Que él lo usara Perfecto Ese va lo hicimos en ese Así que tampoco tan mal Pero que... Como odio a este huevo podrido Más porque me agarra el maná Y es como que... Che Hijo de puta El chico no te roba ni 5 Ni 10 No, no te roba 50 de roba Porque me acaba de sacar afuera Ah, porque ya está No hay nada más El siguiente Siguiendo al gran anciano Chudaliki Vamos a hacer esto Y vamos a ver si seguimos un poco más O ya lo dejamos por aquí Deberías haberme escuchado recitar ¿Eh? ¿Crees que Chudaliki habrá escapado al piso 100? ¿Cómo que? Deberías haberme escuchado recitar ¿Qué carajo? ¿Todavía queda algún caballero de integridad? No No es eso posible Qué rápido le consiguió una armadura También... Ah, bueno, sigue gol Administrator puede... Seguramente la crea de la nada Así que No puede ser Ha sido demasiado rápido ¿Rápido? ¿El qué? Han tardado demasiado poco En completar el ritual Tu amigo Euji Ya ha sido sintetizado No puede ser Euji no se vendría abajo fácilmente Ha sido demasiado rápido Mantén la calma No podrás ayudarle si estás alterado ¿Ayudarle? Sí Dijiste que se pueden restaurar los recuerdos originales de un caballero de la integridad Si es así, se puede recuperar a Euji Para ello hay que superar esta situación De esto me encargo yo Bien, pero no bajes la guardia Te enfrentas a un caballero que no es el Euji que conocías Perdón, estaba bostezando Euji ¿No me reconoces? Soy yo Kirito Tu mejor amigo Hemos pasado dos años juntos desde que nos fuimos de Arboleth Disculpa No te conozco de nada Pero gracias por traerme mi espada Euji No te la voy a devolver No es necesario entregarlo en persona Ahí tiene Puede ser la voluntad del corazón ¿Qué ha sido eso? Es una técnica arcana He oído que muy pocas pueden usarla aparte de Bercouli Euji acaba de ser convertido en caballero Es imposible que pueda usarla tan pronto ¿Qué vas a hacer con esa espada? Enfrentarme a vosotros Eso es lo que ella espera de mí ¿Vas a luchar por deseo de otra persona? ¿Sin saber siquiera quién eres tú mismo? ¿Sin saber ni siquiera el motivo de la lucha? El motivo no me importa Ella me ofrece todo lo que necesito Con eso me basta ¿Todo lo que deseas? ¿Hay algo más importante para ti que recuperar a Alice? Ni lo sé, ni me importa Ni siquiera Ni quiero saber quién eres tú Ya no me importa a nadie Ni la tristeza Ni la desfelicidad No tengo nada más que hablar Euji Tal vez no lo recuerdes Pero yo te enseñé a luchar No es hora de que mi discípulo me derrote Ya estamos llegando a los 20 minutos También ya hemos terminado el capítulo 10 No queda el 11 y este Y el 11 Son pocas cosas la verdad Así capaz que ahora lo grabo Y solamente me quedaría solamente el 12 Que ya son Uy que me estoy yendo el programa Que boludo Ahí Ahí estamos Que ya son un poco más Pero con eso vamos a verlo Eso yo lo voy a ver ahora Por el momento vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!